Pido para que ustedes se queden sin censura, todavía hay mucho más, pero a propósito, porque es el tema del día, nos sorprendió López Obrador, claro, gratamente, es una noticia trascendente, de gran calado, histórica, se van a enojar mucho los de enfrente, los conservadores, los reaccionarios, por eso planteo en este tuit, ¿a qué hora inician los conservadores con la campaña de Iberdrola? ¡No se toca! ¿Y a qué hora van al Poder Judicial para poner un amparo e intentar frenar la histórica venta de las 13 plantas de generación eléctrica de la empresa transnacional española? Bueno, por ahí alguien pone, ¿y a qué hora la doctora Denise Dresser va a decir que es otro golpe de Estado? Bueno, ya sabemos cómo se ponen, nosotros muy contentos por las implicaciones que esto tiene, seguramente el presidente López Obrador mañana dará más información, al final del día nos interesan los precios bajos, el acceso a la energía eléctrica y no que empresas transnacionales vengan a México a someter a los presidentes en turno, a convertirlos en empleados, en indignos empleados de intereses oscuros, claro, siempre nos vendieron la idea de que ellos pura energía limpia generaban, sí, cómo no, qué dedo nos chupamos, soy Jorge Armando Rocha, quédense sin censura, muy buenas tardes, un placer, cuídense mucho.